Escuchemos a la coordinadora de este Centro de Monitoreo de Víctimas de Violencia de Género, porque es interesante también conocer el trabajo que se lleva adelante del seguimiento de algunos casos que pueden tener como consecuencia hechos violentos en una pareja o en un matrimonio. Claudia Valdés habla acerca justamente del trabajo que realizan y de la importancia que tiene este tipo de relaciones interinstitucionales que permitirá seguramente también darle otra contención a las víctimas. La idea es formar un cordón dentro de lo que es capital, que nosotros tenemos un número de casos, digamos, tenemos las estadísticas desde hace tres años casi, y bueno, estar dentro de lo que es el barrio, que la víctima tenga acceso, que la persona vulnerable tenga acceso a cualquiera de los funcionarios del gobierno, porque va a haber siempre alguien del Centro de Monitoreo y aparte va a estar personal de la Subsecretaría de Trabajo. Y va a haber entonces un ida y vuelta y una cercanía que va a hacer mucho más fácil el acceso de esas personas hacia lo que es el Estado. Le pregunto si la capacitación apunta a ingresar al circuito formal de trabajo o a microemprender o a hacer emprendimientos de motos propios, teniendo en cuenta esto que usted decía, ¿no? La sumisión, el miedo, el temor que tiene la persona que sufre violencia de género. ¿A qué apuntan? Bueno, yo te digo que los talleres que dicta la Subsecretaría de Trabajo se puede dar en ambos sentidos. Todo depende de la autoestima de la víctima. Nosotros vamos a trabajar el área de la autoestima y ellos van a trabajar el lado de la inserción laboral, digamos. Entonces, todo va a depender porque le podemos ayudar en todos los aspectos. Una vez que haga el curso con salida laboral, nosotros podemos ayudarle, orientarle y ver qué es lo que quiere hacer. Si quiere trabajar a modo de microempresa o si quiere trabajar en un área, insertarse en algún área del gobierno, obviamente trabajando articuladamente. Sí, 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 también.